Hola gente linda de youtube, el dia de hoy voy a estar testando crucha en este arroyo es un pequeño arroyo y voy a estar poniendo un anzuelito muy muy pequeño, espero que se puedan saber vean, es muy pequeñisimo, voy a estar pescando con milgrom gusanos de cera como una, un pie de, unos dos pies de línea, un destorcedor y un plumito, como de un octavo de onza procederé a poner el lombriz, el lusanito, ya esta, que quede cubierto, que quede cubierto el anzuelo, la punta del anzuelo y listo vamos a tirar y les estare mostrando si agarra algo, les pondré plomo porque se me olvidó ponerle, asi que tengo que volver a hacerle la matada que gente, ya les puse el plomo, el destorcedor, el pequeño arreglo, el otro locito, y voy a atalar ián, ya está, que estamos sin conservation que gente, ya está, que vamos a ir allá ah bueno mi gente espero que aprecie ahí está el arreglo voy a lanzar como hace por allá espero que se esté grabando bien estoy usando la caja impermeable de que trae la cámara así que la tengo abierta ahorita para que escuche el sonido porque en el último video no se escuchó nada así que no lo logré subir y estaría lanzando como por allá y es el primer lance así que vamos con todo espero y volver está algo frío gente oh ahí estuve un piquete ahí estuve un buen piquete gente bueno tan bueno tan bueno que se diga no pero si déjame arreglo esto voy a peliscar un poquito más esto si veo que no cierra no amarra lo voy a tener que hacer un pequeño nudo vamos a lanzar de nuevo nice buen tiro ahí está perfecto en las áreas creo que voy a tener que quitarle no sé si alcanzan a ver ahí está un carpintero ah se zafo se zafo no sé creo que esta vez la logre pegar pero creo que se trabo se metió en alguna roca cortora línea este lugar tiene muchas rocas así que es un poco difícil ok iré a poner un anzuelo nuevamente y estaré lanzando así que estén setentos allá se trabó Danny pásame un anzuelo por favor o todavía este se ocupa de ahí si ha traído una trucha o sea me pico trabé y como que alguna piedrecita lo cortó esa es la desventaja mira que hay mucha piedra mira hay mucha piedra también se trabo creo que por eso es que no viene tanta gente es bueno el punto pero es difícil enrolla Lucho enrolla mira enrolla un poquito no se te ilinte que quede un poco flojo un poco más flojo y haz esto ajá pero agarra el carrete porque no necesitas golpeando el carrete no jales tanto afloja un poco más y dale jalones algo más para arriba algo un poco más duro como latigarlos ajá si de los no de los para los que viven en Nueva York este río se llama donde estoy pescando en este momento se llama recuerdo que no sé ya ahí les pondré en la descripción del video el nombre así que esténse atentos por favor esténse atentos al nombre o Wappinger así Wappinger no como se escucha así bueno así como se escucha se escribe más o menos W como le dicen muchos una trucha una trucha no ahí está una buena trucha una buena trucha marrón gente vean vean que hermosura es la primera captura de mi brother vean que lujo de trucha hay buenas truchas para que vean que no miento sustenme aquí la voy a liberar enrolla enrolla vean gente que lujo de captura es una brown enrolla si pero enrolla ahora vamos a proceder a liberarla a liberarla a quitarle el anzuelo no si te dije aquí buena trucha y lo capturo gente lo capturo con una con una un señuelo creo que es la pala la voy a liberar primero de él la voy a liberar ahí voy a liberar aquí eso es lo gente no me mojé las manos como se supone que debe hacerse porque creo que es mejor que tampoco resbalos porque la vamos a llevar estas son introducidas gente así que el límite de aquí son tres truchas por persona habemos tres pescando esta la capturó mi hermano y ahorita la vamos a medir cuanto tiene sacate el método para esto donde se traba las truchas las que comprobamos para poner las truchas vean gente el fue el que atrapó la trucha creo que no se grabó como lo capturó intenté grabarlo pero se apagó la cámara porque la batería no le aguantó ahí está la trucha ayúdame a medirla ahorita la va a medir mi brother creo que estoy hablando de por gusto ahí está lo ponen cerca de la boca creo que se aprecia a ver si aquí y llegan tres curas hasta por ahí 13 digamos que tiene 13 y estamos pescando aquí en este río que se llama es un creek le dicen que es un un afluente de agua pequeño este pero sería este se llama Wappinger Creek aquí está en Poughkeepsie él atrapó con un rapalita muestra el rapala por favor que está enrollado acércame un poco más porque no se ve un rapalita creo que ahí si se alcanza a ver amarillo y lo atrapó ahí por esa parte de aquí donde tengo mi dedo por aquí por aquí esa parte de aquí lo atrapó y el límite de aquí son tres truchas antes eran cinco pero ahorita con las nuevas regulaciones pusieron que son tres truchas por persona una puede ser más grande de 12 ella atrapó la de él esta tiene 13 pulgadas ya tiene su límite en truchas grandes le faltan dos pequeñas o medianas menos de 12 pulgadas y habíamos pescado tres mi brother y yo y el otro brother seríamos tres personas así que vamos a seguir pescando ahorita voy a colocar la trucha ahí para que no se nos se nos muera ahí está para que se mantenga fresca un buen tiempo ahí está mi brothercito va a pescar ahí yo voy a estar tirando por allá yo voy a estar tirando con carnada yo voy a estar tirando con señuelo así que vamos por el momento 1 a 0 les estaré mostrando si tenemos otra captura así que estés atento así que 2 si creo que esta grabando gente si creo yo ah si vean gente es una hermosa brock una brown una trucha marrón la vamos a meter ahi para asegurar la gente lleva a la oreja creo que se grabó otra Luis que tienes aqui liberala tu lleva a la oreja y as m y las 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 Vean, otra trucha marrón, una brow, nos vamos, vas a subir, vas a subir, no quieres tirar con carnaval, con nada, con eso también, voy a ir moviendo así, pero es que, como se trabo, se trabo bastante, esto no se puede liberar, aunque si quisiera, ahí está gente, estas son introducidas, las crían en criaderos, y luego las dejan aquí en los ríos para que uno las pesque, esto se paga con los ingresos de las licencias de pesca que uno compra, por eso gente, yo les recomiendo y les exhorto, más bien dicho, compren sus licencias de pesca, compren la gente, las de Freshwater, si es que pescan en ríos como esto, en los lagos, porque con ese dinero, se mantienen los criaderos, y así es como tenemos más oportunidad de obtener más trucha, así que, así es que ahorita vamos a colocarlas aquí, gente de estas truchas, vuelvo y repito, son introducidas, así que, no hay problema, con que nos llevemos una de este tamaño, este en esta, abre aquí, por favor, no, no, no me atrase tanto, porque se puede reventar de ahí, fíjate que lado es el que se abre, ahí está gente, esta es la otra, creo que se está grabando, gente, otra cosa, esa se fue gente, pero no se va, porque, quítame la mochila, rápido, está muy lastimada gente, entonces, si se pueden ver, se quedó ahí, por eso es que no hay que tenerla mucho tiempo fuera del agua, si no, si no se van a llevar, aquí hay muy vidante, está mero listo, así que, agárrala, sosténla, es que está, esta está lisa gente, ahí está, esta, esta como que tiene ganas de liberarse, pero, más a mente, va a estar en mi plato, en unas cuantas horas, gente, respeten el límite, aquí, ya hay el límite de uno de nosotros, de mi hermano grande, podríamos decir, o de mi hermano pequeño, está el límite, llevamos un, él lleva dos, yo llevo una, así que, vamos a seguir pescando, y les estaré mostrando si atrapamos más, así que, quédense con nosotros gente, gente, atrapé otra, se apagó la cámara, así que no, no grabé como la, la capturé, pero espero que ustedes si puedan verla ahorita, sólo de la de Geir, ahí creo que se ve, ahí está gente, creo que lo alcanzan a ver, es una pequeña, trucha marrón, bueno tan pequeña no es porque, cada vez se pone más difícil atraparlas señores, y a ver en si al otro, Se me fue otra señores Se me fue otra No se que me esta pasando señores No se que me esta pasando No es que la verdad señores Hay corriente Y el flotador Osea va flotando Y de la nada se prenden Y es al sentir el El anzuelo No es como cuando el plomo esta en el fondo Del agua Y Ellas comen tranquilas Si no que al sentir Un peso extra Escupen la carnada señores Ahorita vamos a ver si Van a lograr escupir ese gusanito Que les puse Ahorita si creo que saco uno señores Bueno si no se tora En un punto Absurdo Vamos para allá señores Esta si la tenemos señores Esta si la tenemos Esta si la tenemos señores Esta si la tenemos señores Vean Creo que si esta grabando Es una Hermosa Brown Esta la vamos a llevar señores Vean esta esta sangrando Así que Vamos a Creo que nos falta una Para completar mi record Mi límite Estas truchas señores Dejan un Sueltan una Liga Una liga Que las protege Las protege De Su cuerpo En si Porque la La Escamas de estas truchas Son muy pequeñas Vean señores Si intento devolver esta trucha Se muere Esta sangrando Esta es otra razón Por la que Se va con nosotros Esta trucha Esta es otra razón Esta es otra razón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.